Vamos con rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de TAPA son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Le damos el ingreso a Ceci Barilari. Buenos días. Les traigo un poema en honor al 8 de marzo, Día de la Mujer. Este poema tiene el objetivo de buscar esa idea de motivar a la mujer a animarse a cosas nuevas. Y no solo a las mujeres, en realidad creo que aplica para todo el mundo. Pero bueno, obviamente está dirigido al género femenino, pero bueno. Mujer llena de locuras y luz. Mujer llena de pesares y guerras ajenas. Mujer llena de libertad y pasión. Mujer llena de dolor y rabia. Mujer llena de colores y sonrisas. Mujer llena de grises y lágrimas. Mujer llena de belleza y paz. Mujer llena de pelos sueltos y tormenta. Mujer llena de vida. Mujer no esperes a que alguien pueda amarte de todas esas formas. Tenés adentro el amor más grande, el propio. Mujer no busques a alguien que sane tus heridas. Tenés a la mejor enfermera y guerrera y lleva tu nombre. Mujer no desees felicidad. Decidite a ser feliz. Porque ser un gran salto, pero al fin y al cabo, es una decisión. Mujer no seas insegura. Tenés en el pecho todo lo necesario para conquistar el mundo. Todo lo necesario para conquistar el mundo está en vos. Mujer, gracias. Ceci. La compañía ideal.